Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Bioshock Infinite con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae como desbloquear el logro o trofeo de ataque sorpresa el cual consiste en hacernos invisibles y matar o más bien dejar noqueados a los enemigos mientras que somos invisibles Esto se hace muy al principio del DLC de Panteón Marino cabe mencionar que creo que la forma más fácil de sacar esto es en normal porque en normal aquí vamos a usar mucho if entonces en normal si nos dan mucho if los modos 1999 o 1998 nos dan muchísimo menos entonces se vuelve muchísimo más complicado conseguirlo Recuerden que para que nos cuenten tienen que ser totalmente invisibles no vale solamente estar atrás y después quitarse la invisibilidad y golpearlo para ahorrar un poco de if tienen sí o sí que ser invisibles dejar pelotado Y o triángulo dependiendo de la consola en la que lo estén jugando para hacer el remate y con eso vencerlo Una vez hecho eso se puede hacer una de dos cosas una es seguir avanzando en la historia del DLC el cual como ya mencioné es extremadamente largo y con eso lo pueden llegar a hacer con el tiempo O la otra vez simplemente ponen a cargar la partida va a pasar después de que agarramos el plasmido otra vez aparecemos en el lugar que ya vieron y lo volvemos a hacer y esto lo hacemos una y otra vez unas 7 o 8 veces hasta que nos vote el logro trofeo En mi caso no me va a votar el logro trofeo porque había un pequeño problema en los servidores de Microsoft entonces aunque lo saqué y aquí tendría que estar votando No me salió pero si ustedes revisan ahí entre mi logro trofeo van a ver que ya lo tengo tanto en 360 como en Xbox One y también funciona en Play 3 y en Play 4 Pero pues bueno así se saca es muy fácil dudas o comentarios déjamelo aquí abajo si estudio te voy a ayudar ya saben que ese pequeño like siempre se agradece y hasta la próxima Gracias